Bueno comandos, como lo prometido es deuda, ustedes muchos me han dicho que reaccionara a 10 armas fabricadas en México Bueno, hoy saqué el espacio, vamos a hacer el video, vamos a reaccionarlas, vamos a verlas, a ver qué tal muchachos Lo voy a ver con ustedes, no he visto todavía el video Antes de iniciar pues quisiera, podríamos decir pedir el permiso a Mr. Top 5 que realizó este video Para que nos permita realizarlo y reaccionarlo Ya saben, pasen ahí, ahorita en la descripción del video les dejo los links para que pasen Y dejen su like y se suscriban al canal de Mr. Top 5 mi hermano Entonces arranquemos de una comandos Oh, 10 armas fabricadas en México Hola que tal, como están mis estimados suscriptores En este nuevo video conoceremos a las 10 mejores armas y adelantos tecnológicos que se han desarrollado y producido en México Y bueno sin más, empezamos con esto A ver qué opinan A la espalda ahí 10 Patrullera oceánica de largo alcance Pola La ARM reformador Pola 101 Es una fragata multipropósito Construida en México En conjunto con los castilleros de la Marina Bonita Bonita muchachos O sea Bonita Sinceramente O sea Muy 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 elegante O sea Tiene un aire de moderno Pero Vamos a seguirla viendo Armada de México Y el astillero holandés Damen Schipiar No, qué elegante Designada en México Como patrullera oceánica de largo alcance La pola está basada en el diseño modular De la fragata Sigma 10.514 de Damen Schipiar Con un desplazamiento de 2.365 toneladas Y que permite a sus usuarios Adaptar una gran cantidad de Yo fui de ejército Pero al ver esa embarcación hermano Me encantó O sea Como decimos en Colombia Qué chimba hermano O sea Bien elegante Bien bacana Bien moderna O sea Todo O sea Sigamos viéndola Sigamos apreciándola Plataformas tecnológicas O escoger su sistema de defensa De acuerdo a sus necesidades Y presupuesto En el caso de México El ARM reformador Estará armado con misiles Antibuque Boeing RGM-84L Arpun Block II Una batería de misiles RAM Y un cañón de proa VAE System Bover MK3 De 53 milímetros Como misiles antiaéreos Estaría armado con misiles Evolvet Sea Sparrow Y el sistema de lanzamiento vertical El buque fue botado El 23 de diciembre del 2008 Para iniciar sus pruebas de mar Y entró en el servicio activo En el año 2019 No pero hermoso Hermoso 9 Sin palabras Satélite Morelos 3 El Morelos 3 Es un satélite que pesa Alrededor de 5,3 toneladas Y tiene una vida útil De 15 años Es operado por ingenieros mexicanos De telecom Telégrafos Desde los centros de control satelitales En Iztapalapa Y de Hermosillo Este satélite opera En la banda de frecuencias Conocida como banda L Que sirve para ofrecer Servicios de comunicaciones móviles Muchachos Discúlpenme Mi ignorancia Veo que Pues es un satélite Mexicano Esto me da a entender Que México Tiene algún tipo de Organización Podríamos decirlo O un ente Que maneje el tema De Aeroespacial No sé si ustedes Me pueden sacar de la duda Es entre personas Y también Para comunicaciones De transporte terrestre Marítimos Y aéreos A través de dispositivos Según la SST Y Morelos 3 Facilita Las comunicaciones Entre las agencias De seguridad nacional Como la policía Y las fuerzas armadas Y colabora además En las comunicaciones De alerta En caso de sismos O de desastres naturales 8 Avión de instrucción Pegasus P400T El Pegasus P210A Es un avión Monomotor De entrenamiento Con Canars Desarrollado en México Por Oaxaca Aerospace Oaxaca Aerospace Comenzó el proyecto En 2011 Con el objetivo De diseñar Un aparato De dos plazas Ágil Veloz Es curioso Porque tiene El rotor O sea La hélice No la tiene adelante Sino que la tiene atrás Curioso ese avión No fue expuesto De operación Y concluyó a mediados Del año 2013 Año en que comenzaron Las pruebas de pista El avión Tiene el motor acrobático Montado en la parte Posterior Con hélice Inductada Canars Y un diseño En la cabina De dos plazas En tándem Con controles de mando En cada una Además El asiento trasero Se encuentra A un nivel superior Con respecto Al asiento Delantero Lo cual permite Una visión De 300 grados Verticales Y 200 grados Horizontales En el marco De la feria Aeroespacial México 2017 FAMEX 2017 Fue presentada Una versión mejorada Del 210A El Pegasus P400T Se sustituyó El motor de pistón Por un turbohélice De 400 HP Que combinado Con la aerodinámica Mejorada Permite a la aeronave Alcanzar Una velocidad máxima Operativa De 550 kilómetros Por hora Y soporta Hasta 7G El diseño De esta aeronave Entiendo Que lo fabricó Una empresa Privada Eso es lo que entiendo Oaxaca Algo Dijo O sea que no No influyó Los militares Para la creación Eso llama mucho Mucho la atención Muchachos Porque quiere decir Que hay industria Que se dedica A ese tema Aeronáutico En México Aquí en Colombia Sinceramente Eso Escaso No Por el momento No lo hay Fue hecho desde cero Por ingenieros Mexicanos 7 UAB MX1 Un dron Presentado Durante la FAMEX 2017 El UAB MX1 Es un vehículo aéreo No tripulado Orgullosamente Mexicano El cual cuenta Con miles de horas De conceptualización Diseño Projetipaje Y pruebas de vuelo A lo largo de 5 años La empresa creadora Ha logrado consolidar Asociaciones estratégicas Con empresas líderes En el sector A nivel internacional Y con ello Ser la única empresa Mexicana Certificada Para la importación Y utilización De fibra de carbono Grado aeroespacial El MX1 Tiene un motor De 150 centímetros cúbicos Que le dan Una velocidad de crucero De 110 kilómetros por hora Una autonomía de vuelo De hasta 7 horas Tiene un sistema De radiocomunicación De entre 15 y 100 kilómetros De alcance Y puede transmitir video En tiempo real Y utiliza gasolina premium Como combustible El MX1 Fue planteado Para ofrecer Una solución Con máxima elasticidad Para las necesidades De diferentes sectores Como la industria petrolera Agropecuario Eléctrico Ferroviario Telecomunicaciones De defensa Así como Para la investigación científica Vea Vea pues muchachos 6 UAB S4 Otro dron El S4 Es un avión de vigilancia Diseñado y fabricado En México Por Hydra Technologies De México El aeroplano Es uno de tipo No tripulado Por lo que la versión militar Puede prestar ayuda En situaciones peligrosas Sin poner en peligro Vidas humanas Este sistema Tactico de vigilancia Aérea No tripulado Tiene una autonomía De 8 horas 560 kilómetros Con un radio de acción De 280 kilómetros Su velocidad Es de 160 kilómetros Por hora El S4 Cuenta con una configuración De 3,7 metros De envergadura Y un peso máximo De despegue De 55 kilogramos Incluyendo 9 kilos De carga útil Puede operar A altitudes De hasta 4,500 metros Y utilizando Para sus misiones Cámaras de video Estabilizadas De 25 megapíxeles Y sistemas FLIR El S4 Cuenta con un diseño Electrónico Muy complejo Puede volar De día O de noche Y es controlado Desde una central móvil Instalada en un vehículo Especialmente equipado Y operado Por 3 personas Eso es el futuro Los drones Muchachos Es el futuro Del mundo Pistola ametralladora Zicoval 100 Pac 100 La pistola ametralladora Zicoval Ahí les dejo El enlace Que quiera ver La reacción Me pareció Un fusil Muy 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 bueno Espectacular Y lo más Llamativo Es Su nombre Les decía yo A ustedes La esencia De ese fusil Es el nombre Y lo que significa Para Para los mexicanos Para 100 Pac 100 Arma conmemorativa Del centenario De la industria militar mexicana Como toda la familia De armas FX De la Secretaría De Defensa Nacional Serena Está hecha A la ergonomía Y antropometría Del soldado mexicano Y por su tamaño Y diseño Es ideal Para su uso En áreas reducidas Cabinas O interiores De inmuebles El Pac 100 Utiliza el cartucho 5,56 Por 45 milímetros Que se caracteriza Por tener mayor capacidad De penetración Incluso en blindajes Además De ser compatible Con el armamento Que utilizan las tropas Cada cartucho Bonita mano Bonita esa Es ese fusil No lo había visto Va a tocar hacer un video Reaccionando Sinceramente No la conocía Es como el El hijo El hijo menor Del fusil Es aproximadamente 4 gramos Y mide 5,7 centímetros De largo Es de mayor estabilidad Y precisión Al disparo El arma Pesa 2,6 kilos Y mide 68 centímetros De largo Con curata retráctil Es ambidiestra Tanto para su operación Como su selección De carencia Tiene 600 metros De alcance máximo Y alcance efectivo De 150 metros Carencia De 750 disparos Por minuto Y usa un cargador De 30 cartuchos En su creación Participaron 40 personas Entre ingenieros Industriales Tiene un proveedor Tiene un proveedor Tipo tambor O caracol Que llaman Hay 100 cartuchos Poquito Pecánicos Físicos Matemáticos Y diseñadores Industriales Entre ellos Varios oficiales Egresados De la escuela Militar De ingenieros 4 Vehículo blindado DNX-1 El DNX-1 Es un blindado táctico 4x4 Desarrollado en México De más de una tonelada Y media de peso Y con doble capa De blindaje Que le permite resistir Incluso los disparos De granadas Y misiles ligeros Y de cualquier tipo De munición perforante Está diseñado Para brindar Una amplia protección A sus ocupantes En un terreno Altamente hostil Es una unidad De transporte Principalmente Aunque puede ser Equipada con armamento Fijo Pues cuenta con Escodillas superiores En donde está Artillado con Ametralladoras pesadas De calibre .50 Y lanzagranadas Automáticos De 40 milímetros Los datos oficiales De este prototipo Están clasificados Como secreto Pero fuente Militares Señalan que se trata De una unidad Diseñada por ingenieros Del ejército mexicano Y construido por completo En la ensambladora De la Dirección General De Industrias Militares Se prevé Que dicha unidad Puente con un motor Tipo diésel Con una potencia Cercana a los 400 caballos De fuerza Harto Bastante potencia Tres Para ser un vehículo De tropa Bastante potencia Vehículos blindados Cimarron 2 Y quitando Se parece mucho al otro Lo que pasa es que este Trae como una especie De capó De platón Llamamos acá en Colombia Donde echa las cosas Unas en las camionetas El Cimarron 2 El Cimarron 2 Y quitando Son vehículos blindados Multipropósito Y tienen capacidad De soportar Impactos de fusil Barret Calibre 50 Han sido diseñados Y fabricados Por militares mexicanos Por su versatil Aquí en Colombia Hace muy poco Creo que hace dos meses Salió un vehículo Blindado también De transporte de tropas Que se llama Titán Titán Se llama No es parecido No digamos que es parecido A esto Pero si me causa Curiosidad el nombre Este se llama Titán 2 Lógicamente Pues este es primero Porque estoy diciendo Que en Colombia Hace dos meses Apenas salió Ese vehículo Los invito Para que lo busquen Y los que lo Quieran ver Ahí en YouTube Lo encuentran La caja abierta Puede ser removida Para transformarse En ambulancia blindada Y plataforma De diversos usos Estos vehículos Permiten incrementar Notablemente La seguridad Y capacidad De reacción De las tropas Ante fuego enemigo Mientras Que su sistema De llantas Les permite rodar Aun cuando reciban Impactos de diversos calibres El Cimarron 2 Y Quitán 2 Están a la altura De cualquier vehículo De su tipo En el mundo Se diseñaron Con base A la experiencia Y necesidades De los militares mexicanos A partir De la premisa De mejorar Su protección Movilidad Y capacidades De combate Son unidades Todo terreno De tracción 4x4 Y capacidad De 13 Y 11 Tripulantes Respectivamente Luego De más de un año Desde su diseño Hasta su ensamblaje Fueron sometidos A rigurosas pruebas En terrenos En terrenos escabrosos Carreteras Zonas arenosas Caminos De terracería Y diversos sitios En la frontera norte La torre gira 360 grados Y se puede instalar Diversos tipos De ametralladoras Desde calibre 7,62 Hasta calibre .50 También Puede ser sustituida Por un sistema De arma remoto Estos blindados Son ideales Para las operaciones Sobre áreas urbanas Y rurales Bueno, buenos vehículos Patrulleras oceánicas Clase Oaxaca La clase Oaxaca Es una clase De patrullera oceánica OPB Construido Y diseñado Por la Armada de México En los astilleros De la Armada Astimar Para su propio uso Esta es diferente A la primera Esta es diferente Pero me gusta Que se ve muy moderna Realmente Tienen ese Ese aire De modernidad Me gusta mucho Eso sobre estas patrulleras La primera Si me encantó La primera Parece Del futuro Hermano Esta clase Presenta el concepto Steam Al igual Que las clases Sierra Y clase Durango Usa el concepto Trinomio Buque Helicóptero Interceptora Innovación A nivel mundial Para este tipo De buques Se utilizan En la vigilancia Oceánica Patrullaje En la zona Económica Exclusiva Búsqueda Y rescate Así como En operaciones De conflictos De media intensidad Características De la clase Oaxaca Desplazamiento 1850 toneladas A plena carga Eslora Eslora De 86 metros Manga De 110,5 metros Velocidad De 20 nudos Autonomía De 8500 millas náuticas O 30 días En el mar Sin tocar puerto Armamento Cañón principal Otomelara De 76,2 milímetros Cañón secundario Otomelara De 25 milímetros Dos ametralladoras Otomelara De 12,7 milímetros Un cañón Bofors Antiaéreo De 57 milímetros MK2 La Armada de México Opera actualmente Seis patrulleros De este tipo Harta Seis Bastantes Vamos a ver El top 1 A ver Que tal el 1 ¿Cuál es? Fusil de asalto FX-05 Ya le hicimos Una reacción El FX-05 Serpiente de fuego Es un fusil De asalto Creado Y desarrollado Por el centro De investigación Aplicada Y desarrollo Tecnológico De la industria Militar De México Se trata De un fusil Calibre 5,56 Por 45 milímetros OTAN El FX-05 Es uno De los pocos Fusiles de asalto Del mundo Que emplean Estriado poligonal En vez de Estriado convencional Con capacidad De realizar 750 disparos Por minuto Con un alcance De hasta 800 metros Con cartuchos Fabricados Por la Para los que tienen De pronto La curiosidad Cuando hablan Del estriado Poligonal Es un tipo De estriado Como con relieve Que se ve En el ánima Del fusil O en el cañón Por dentro Mientras que La estria lisa O la normal La convencional Son unas líneas El estriado Poligonal Son como una especie De las mismas líneas Pero en relieve Que le permiten salir Con más velocidad Al cartucho Al proyectil No soy experto En armamento Pero algún día Me comentaron Esa situación La Sedena Actualmente Está en uso Por los cuerpos Especiales Del ejército Como son La brigada De fusileros Paracaidistas Guardias Presidenciales El grupo Aeromóvil De fuerzas Especiales Y la policía Militar El FX-05 Está disponible En diversas Configuraciones Optimizadas Para distintos Usos Como Fusil de asalto Carabina Carabina corta Ametralladora Ligera Y fusil De francotirador El diseño Del fusil Incluye Órganos De puntería Telescópicos De punto rojo Y mecánicos Cuenta con culata Plegable Y ajustable Y la capacidad Para seleccionar Fuego semiautomático Ráfaga De tres tiros Y fuego automático La mayor parte De acción Del fusil Está formada Por polímero Reforzado Con fibra de carbono Y un andamiaje Interno de titanio Y según los mexicanos El FX-05 Está catalogado Entre los cinco Mejores fusiles De asalto del mundo En actualidad Bueno comandos Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Muy muy interesante Realmente ustedes me han pedido Hace rato Que lo hiciera Hoy sacamos el espacio Y lo hicimos Vi muchas cosas agradables Vi Muchas cosas interesantes Veo que en México El tema aeronáutico Está muy muy avanzado Porque hay como industrias privadas Que se dedican a ese tema Por lo que acabo de ver Yo antes había hecho Una reacción del fusil El FX-05 El serviente de fuego Me ha parecido Un muy buen fusil Y vemos que está En top número uno O sea que debe ser Uno de los fusiles de asalto Pues Más modernos A la actualidad Bueno muchachos Los dejo Recuerden Si son nuevos En el canal Suscríbanse Compártanlo Denle like No olviden Recomendarlo Ya estamos creciendo Poco a poco muchachos Hasta un próximo Video comandos Chao Chau